Fantastic Show presenta Camila Cabello no encuentra consuelo Sin dudas, Camila Cabello es una de artidas más queridas dentro de la industria musical y cada una de sus canciones se convierten en éxitos a nivel mundial Por otra parte, la cantante cubana siempre se muestra muy activa en redes sociales donde suele presumir y compartir imágenes de su día a día y los adelantos de sus proyectos Pero en los últimos días, Camila Cabello utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar un largo texto donde habla sobre un tema que la tiene muy preocupada a ella y al mundo entero Tal es así que la cantante de Señorita se expresó desconsolada frente a la situación que están viviendo todas las personas en la actualidad por medio de una carta abierta, la novia de Shawn Mendes Aseguró que está muy preocupada por la salud de todo su equipo y más que nada por sus fanáticos a quienes pidió que se cuidaran y mantuvieranse sanos De hecho, la cantante de 23 años de edad explicó en su escrito que Estoy realmente triste de informarles que hemos tenido que posponer todo, así también el tour pero para la tranquilidad de todos, lo reprogramará para cuando todo pase y sea seguro según sus propias palabras Además, Laxfit Harmony anunció que están tomando también precauciones extremas para proteger así a todas las personas, a su equipo, a los bailarines y a toda la banda en sí que acompañará a Camila Cabello Camila Cabello, la cantante con orígenes cubanos que en el ojo del huracán pudo romper el pacto social sobre la cuarentena para evitar así el avance de lo que está pasando en el mundo La cantante de señorita fue captada por las cámaras mientras frotaba del agua y de un paseo junto a su novio Shawn Mendes cosa que confundió a van a los seguidores porque días antes se había manifestado así preocupada Luego de eso, la exintegrante de Sweet Harmony pensó entretener a sus fanáticos haciendo un concierto con Shawn Mendes y a capela dijo Creo que las personas deben estar asustadas y frustradas en su casa Esto realmente es una prueba de paciencia y compasión con los demás En el recital para sus seguidores Camila Cabello y Shawn Mendes cantan los temas famosos de ambos como Habana, Señorita y Can't Get You On My Mind Y tal como se hacen este tipo de presentaciones también tienen lugar a una charla ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Carto y nos vemos hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!